Bueno, a ver, marcame un toque que salgo al barrio y tengo una cosa. Tengo que ir yo. No, pará, mamá, un toque, por fin. Tengo que ir, yo. No, pará, que es un toque, nada más. ¡Cario! ¡Cario, se tragó la puerta! ¡Ey! ¡Caro! 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 ¡No, no! ¡La puta madre! ¡Caro, viña! ¡No, caro! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!